Atendiendo las indicaciones de la Coordinación Estatal de Bibliotecas, al vernos beneficiados con el proyecto de la Biblioteca Modelo, se empezó a realizar aquí en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal el descarte correspondiente a la bibliografía o el inventario que existía en el espacio. Entonces, dadas algunas solicitudes que teníamos de la comunidad, de diferentes espacios, de centros comunitarios, de los Cerezos, de lugares donde hay niños y se atienden niños y no cuentan con material adecuado, estamos atendiendo la solicitud primeramente del Club de Niños y Niñas, representado aquí por Raquel, que es la directora operativa de esa institución, pues hacemos entrega de este acervo, de este bagaje cultural, que son alrededor de 10 mil títulos, perdón, de mil títulos, de mil títulos, en los que se encuentran variados actores y todo relacionado a la edad de los niños que ahí se tienen, esperando en nombre del Ayuntamiento y de nuestro Presidente Municipal que cubra las necesidades de dicha institución.